en el punto central marcado y a partir de allí seguimos pegando la cinta sobre el foamy hacia el lado más largo del rectángulo. Doblamos el foamy como si tratáramos de hacer un acordeón con él, apretamos con nuestros dedos en el centro y giramos la cinta alrededor del centro del acordeón de foamy, dando varias vueltas para asegurar firmemente el pegado. Apretamos un poco los lados para aplanar las orejitas de nuestro moño y listo. En este momento podemos pulir los bordes del moño con la tijera para pasar a pegar la cinta de foamy blanca que decora nuestro moño. Puedes usar el pegante de tu preferencia para forrar el nudo del moño con un trocito de foamy. En nuestro caso usamos pegante común para papel que aplicamos en ambas partes, en la tira de foamy y en el nudo del moñito que vamos a cubrir para decorar. Dejamos secar un poco el pegante. Recuerda que el tiempo de secado depende del pegante que uses. Hay pegantes de secado inmediato que son un poco costosos y hay pegantes económicos pero que se requieren ser calentados. Recuerda que estamos tratando de usar lo que tenemos con un moente en casa. Después de que se ha secado nuestro pegante cubrimos el nudo del moño con nuestra tira de foamy blanco y listo. Hacemos un poco de presión y hemos terminado. Nuevamente si no lo hemos hecho podemos pulir los bordes de nuestro moñito y el resultado será genial. Nuestro moñito estará pegado frente a las orejitas de la ratona más hermosa del mundo. Con el forrado en foamy de la cabecita de Minnie Mouse que ya hicimos en nuestro video tutorial anterior, logramos dar parcialmente forma a nuestro fofu lápiz. No olvides visitar nuestro sitio web www.misfofuchas.com y si te gustó este video ayúdanos a hacerlo cada vez más popular dando clic en manita arriba y haciendo tus comentarios. Recuerda que la esencia de la internet es compartir nuestros conocimientos con la mayor cantidad de personas que podamos. También puedes seguirnos en nuestro twitter arroba fofuchomaníacos y compartir este video en tu facebook. Suscríbete a nuestro canal de youtube mis fofuchas y se la primera en ver nuestro siguiente video tutorial.